Yo, por lo que me avisaron a través de comunicaciones y lo que he leído en los periódicos, sí lo lamento, lo lamento porque yo he tenido una relación cercana a él. Yo creo que la comunidad le tiene mucho reconocimiento. Yo creo que a toda la comunidad le duele esto y yo me incluyo en la comunidad que también me duele que haya acontecido esto. No sé por qué razón. Yo creo que en una circunstancia como esta debiera lucir mucho lo que puede llamarse el equipo de inteligencia. Ya nosotros mismos como iglesia sufrimos en alguna ocasión la invasión de una casa religiosa donde llevó el ejército con 30, 40 gentes, con taquetas, con armas de alto calibre. Quiero unas hojitas por amor de Dios y que todo por una llamada. No. 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 No.